Es muy importante entender en mi inicio el proceso de la salud y la enfermedad. ¿De qué se trata esto? Si yo conozco el concepto de salud y conozco el concepto de enfermedad, puedo empezar a asumir responsabilidades sobre mí, sobre mi persona y sobre mi familia. Entonces, si tenemos en cuenta que para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la salud tiene que ver con un concepto de bienestar a nivel mental, social, físico, no solamente el mero hecho de no tener una enfermedad. Y a su vez, la enfermedad para la OMS también se define como aquella situación donde hay una alteración fisiológica, un problema del equilibrio, ya sea del cuerpo o de un órgano. Si bien estos conceptos están muy claros y muy poderosos, nosotros tenemos que entender que debemos conocernos, debemos conocer nuestro cuerpo, debemos conocer nuestra mente y debemos conocer nuestra integralidad como seres en nuestro contexto, en nuestra sociedad, para poder ahí vernos si tenemos algo que consultar, algo que tratar, algo que asumir como un problema. Por lo tanto, salud y enfermedad no son conceptos separados, son partes muchas veces de ciclos donde entramos y salimos permanentemente para resolver determinadas situaciones. Ejemplo, tener un problema de enfermedad puede ser estar desocupado recientemente y para estar sano tengo que estar en armonía con mi vida, no solamente sentirme bien físicamente. Desde estos lugares, los invito a seguir escuchando estos videos para comprender qué herramientas podemos asumir como personas y de qué manera podemos emprender este nuevo camino de la toma de conciencia de la salud y la enfermedad para el bienestar personal. Somos Radio Noticias.